Veo a todo el equipo integrado desde sociedad civil, municipio, gobierno del estado. Un proyecto inspirado en recuperar nuestras bases, nuestra historia. Los históricos son para nosotros y para este gobierno un referente de donde venimos, de donde nacimos. Hoy lo vemos vivo, latiendo con esa magia y con ese corazón que hoy late más que nunca, la regeneración de nuestro centro histórico de México. Muchas gracias por acompañarnos.